Bueno, 12 semanas después, la Casa de los Famosos, el popular reality show de Telemundo, llegó a su fin y la ganadora fue Alicia Machado. ¡La ganadora, Alicia Machado! Ahí está, la venezolana Exnis Universo no pudo ocultar su alegría, se impuso a Manelí González, quien se quedó con el segundo lugar. Machado consiguió además un apoyo del público impresionante, más de 40 millones de votos. Al agradecer la distinción, explicó el secreto de su éxito y dejó un mensaje para los latinos. Desde que yo salí de mi casa con 17 años, siempre yo he sido muy criticada, juzgada, señalada, por mi carácter, por mi personalidad, por mi exceso de honestidad. Y siempre mi papá que en paz descanse me decía, esa es tu carta en la vida, esa es tu fortaleza. Decirle a todos los latinos de este país que somos la fuerza más poderosa de Estados Unidos. Pues con su triunfo en la casa de los famosos, Alicia Machado se llevó un premio de 200 mil dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!